Capítulo 521 Después de varios días de ensayo, finalmente era viernes. Por la tarde, Roxana fue por los pequeños y vio a los niños cargando una pila de ropa en sus brazos, sus rostros estaban llenos de emoción. —Mira, mamá. Son nuestros vestuarios. Bautista le mostró los vestuarios mientras ella caminaba hacia ellos. Roxana sintió como respuesta y tomó la ropa. Mientras tanto, Estala también esperaba mientras cargaba dos disfraces, uno para ella y otro para Luciano. Estela siempre había sido débil físicamente. Y por esa razón, parecía tener problemas para cargar los disfraces y la mochila en su espalda. Una vez que Roxana tomó los disfraces de Andrés y Bautista, los niños corrieron para ayudarle con la ropa. Estela les pasó la ropa agradecida a los niños y después los tres se alinearon frente a Roxana, esperando a que los llevara al auto. Durante los últimos días, Roxana se llevaba a los niños con ella, por lo que, Estela pensó que ese día sería igual. Al verlos tan emocionados, Roxana se inclinó, acarició la cabeza de Estela y dijo con tono incómodo. Dado que la presentación es mañana, no será necesario que ensayemos hoy. Esa respuesta tomó a Estela por sorpresa. Se entristeció y bajó la cabeza. Si no había ensayo ese día, Estela no podría ir a la casa de Roxana ni jugar con los niños. El corazón de Roxana se derritió al notar lo triste que estaba Estela. Miró a la niña y le dijo con cariño. Pero, Hela, puedes esperar a tu papá en nuestro auto. Roxana se enderezó y le extendió el brazo a Estela. Aunque aún estaba triste, la tomó el brazo y subió al auto. Luciano llegó no mucho tiempo después y Roxana lo vio caminando hacia Pilar. Y al saber dónde estaba Estela, caminó en su dirección. Papá. Estela abrió la puerta del auto y saludó a Luciano. Luciano respondió asintiendo y cuando estaba por preguntar por qué Roxana no los llevaba a su casa, Estela dijo en voz baja. La señorita Jerez dice que hoy no habrá ensayo. Luciano frunció el ceño y miró a la mujer en el asiento del piloto. No deben ensayar más pues la presentación ya es mañana. Espero que puedan descansar hoy y que no estén ansiosos para mañana, explicó Roxana con tranquilidad. Luciano no tuvo más opción que estar de acuerdo con ella. A pesar de eso, Estela no estaba feliz con la decisión, pues se quería quedar con Roxana. Temía que después de la presentación, Roxana los evitara como lo había hecho anteriormente. Estela solo pudo mirar a Roxana con ojos tristes, pero Roxana le daba la espalada por lo que no vio la expresión en el rostro de la pequeña y siguió hablando. «Aquí está Ela. ¿Puede llevarla a casa ahora? Yo también debo irme con mis hijos». De pronto, escuchó la voz del hombre. «Por favor, deje que Ela se quede en su casa esta noche». Roxana quedó sorprendida por su petición. «No podré ayudarla con el maquillaje ni el vestuario, pues la presentación es mañana. Estaría más tranquilo si la ayudará con los preparativos en casa pues me temo que todos estarán muy ocupados en el jardín de infantes», explicó Luciano con voz tranquila. Al oír sus razones, Roxana dudó por un momento, pero al final aceptó. Estela sonrió de par en par al saber que se quedaría a dormir en casa de Roxana. Le dieron a Luciano su vestuario y se despidieron de él para ir a casa.